Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Las camisas de satén son un clásico, se han llevado toda la vida. Si además tienen un color neutro, se convierten en una pieza de nuestro fondo de armario en toda regla. Se caracterizan por su delicadeza y su feminidad y hacen que cuando la llevas puesta automáticamente suba el nivel de cualquier look. Así que hoy vamos a ver algunas ideas para combinarla con estilo y con otras prendas que seguramente la mayoría de vosotras ya tendréis en casa. Soy Makolada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Mi elección es esta camisa de Zara. Muchos colores disponibles para que podáis elegir. Y además es una pieza de las que ellos llaman de continuidad, quiere decir que siempre está disponible en la web. Pero si la queréis más larguita, tipo lusón, en H&M hay una opción también estupenda, que además llega hasta la talla 3XL, creo que es. En Mango hay otra muy parecida a la de Zara. Si queréis ya una calidad bastante superior, una seda 100%, pues metéis en LilySilk, que como bien sabéis son especialistas en este tejido. También vais a encontrar allí una variedad muy amplia de colores y sobre todo una variedad muy amplia de tallaje. Vais a encontrar desde la XXS hasta la 3XL. Y si eres amante de este tipo de prendas y estás montando un fondo de armario con prendas buenas y que te duren toda la vida, pues es una opción estupenda. Y aunque estamos hablando de una prenda con cierto nivel de sofisticación, se combina a la perfección con unos simples pantalones vaqueros. De hecho, es una de las propuestas más habituales que encontramos en los catálogos de todas las tiendas. Y como aquí todo lo que hacemos tiene un sentido y un objetivo, voy a aprovechar la ocasión para repasar un poco los tipos de jeans que nos encontramos actualmente en el mercado y los largos correctos, que es algo que me soléis preguntar muy habitualmente. Comenzamos por los pantalones rectos, los straight, que son un básico, que además este año en particular se han convertido en tendencia. El largo correcto va a depender de la anchura de la pata. Cuanto más ancha sea la pierna del pantalón, más largo deberemos llevarlo. El que estáis viendo en la imagen que tiene una anchura media, se debería llevar justo por encima del tobillo. A mí me queda corto, un poquito más largo, sería mucho más correcto. Cuando hablamos de largo correcto, es el largo que está de moda. Porque os recuerdo que la largura de los pantalones va cambiando a medida que la moda lo va haciendo. Y que llevar el largo de un pantalón correcto va a marcar la diferencia entre ira actual e ira antigua o pasada de moda. Así que si estás viendo este vídeo dentro de 10 años, oye, ¿por qué no? A lo mejor mis vídeos dentro de 10 años se están viendo. Vamos a ser optimistas. El caso es que dentro de unos años puede que lo que esté diciendo ahora mismo no valga para nada porque haya cambiado la moda. En el caso de los skinny o pitillos, que son los más ajustaditos, o los tipo flare, que son los que empiezan a ensancharse a partir de la rodilla, haciendo una campana pequeñita, podemos aprovechar para usar nuestra camisa de satén por fuera. Si es que prefieres llevarla de esa forma, o bien porque te guste disimular barriguita, o disimular cadera, o porque te encuentres más cómoda. Serían con los únicos con los que te asegurarías no parecer un saco de patatas si es que la quieres llevar así. Los pantalones violet son otros que están muy en tendencia esta temporada. Son los que van ensanchando desde arriba. También se llevan bastante largos, mucho más largos que lo que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Sin que lleguen a hacer arrugas sobre el zapato, pero lo ideal es que se viera solo la punta del botín. Alargaría muchísimo más la pierna y desde luego estilizaría mucho más. Aunque ahí llevamos unos pantalones vaqueros, al llevar el cinturón tipo joya y la camisa de satén, siempre va a elevar un poquito más el nivel, aunque llevemos un tejido denim. Y esta imagen que estamos viendo, con los pantalones rotos, desde luego no es una opción que yo contemplara en un principio. Pero cuando vi la propuesta de H&M, pensé, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos a ver esa mezcla de estilos que tal. Y queda fenomenal. Y es que una de las características que tiene el satén en general, no solo con la camisa, es que se adapta a otros tejidos y según con el que lo combines, va a cambiar totalmente de estilo. Combina la perfección con la lana y también con la polipiel. Luego lo veremos más adelante. De verdad, una prenda comodín de lo más versátil. Sé que muchas de vosotras tenéis este tipo de camisas muertas de risa en el armario, esperando a que lleguen una ocasión especial para usarlas. Y hoy en este vídeo vais a ver cómo se pueden llevar cada día sin que parezca que vas a una fiesta. Y aunque todas las opciones me gustan, si tengo que elegir una, me quedo con los pantalones rectos. Por ser el patrón universal, por encajar muy bien en casi todos los tipos de cuerpo. Y os recuerdo que si tienen talle medio, mejor que mejor, porque va a disimular mucho más la barriguita que los de talle alto. Fijaos cómo queda simplemente poniéndonos un abrigo. Ya está. Simplemente así se te ve arregladita, se te ve elegante, se te ve fina, se te ve mona. Y algo que yo uso mucho en invierno para dar un plus de calorcito a todos mis looks son las estolas de lana, las estolas, los pañueletas grandes de lana o de punto. Esto es algo que nunca deja de llevarse. Pero la tendencia de este año, desde luego, son las bufandas rectangulares, bien gorditas y puestas en el cuello de manera que parezca que una boa gigante te está ahorcando. Pero si optas por algo como yo, puedes doblarla de pico, dejándote uno más largo que otro. El más cortito lo meteremos por el abrigo, abrochamos y tiramos para atrás con el otro cabo. Y la verdad es que me parece una manera muy elegante de llevarla y muy estilosa, muy abrigadita también. Pero si para ti esto es demasiado clásico o se te hace una propuesta como de señora un poquito más mayor, puedes ponerte encima directamente un jersey porque la lana y el satén casan de muerte. Me gusta que se vea el cuellecito de la camisa, que se vean los puños de la camisa debajo. Más que nada por hacerse contraste de tejidos que de verdad queda tan bien. Y para abrigar esta propuesta sí que os voy a enseñar algo que me he comprado ahora. Sabéis que son una tendencia máxima de este invierno. Yo no soy muy fanática de este tipo de prendas, de ningún acolchado en general, porque me veo muy voluminosa, cada vez me van gustando más. Pero en esta ocasión quería hacerme con uno. Más que nada es por dar ideas a todas las chicas del norte de España, y de todos los países fríos, que siempre me pedís ideas para ir muy abrigada sin perder el estilo. A lo largo del vídeo de hoy os voy a enseñar los tres que he encontrado, con la esperanza de que me ayudéis a decidir por cuál me quedo de los tres. Porque, de verdad, por mucho que me miro y por más que me remiro, es que no acabo de verme. No sé si es cosa mía o es cosa vuestra también. Bueno, ya en comentarios me decís y yo os leo. Empiezo por este de mango que costaba 80 euros, pero como tiene etiqueta roja, lo he encontrado por 60. Y la verdad, no estoy muy convencida de gastarme 60 euros para disfrazarme de muñeco Michelin. Pero bueno, ahí queda la idea para quien le pueda servir. A mí realmente como más me gusta llevar el pantalón vaquero y la camisa de satén, es con un blazer. En este caso, el blazer de polipiel, que fue una tendencia que el año pasado partió la pana. Os doy una idea para todas las que picasteis el año pasado, como yo. Un fular en el cuello, porque la camisa es muy finita. Y el blazer que, digamos, tampoco es que abrigue mucho. Así que vamos a añadirle el otro abrigo de acolchado que me compré en H&M en esta ocasión. Es un tejido bastante más rígido que los anteriores. Estos, absolutamente todos, son tallas mucho más pequeñas de las que yo suelo usar habitualmente. Porque vienen enormes. La tendencia es que se lleven oversize. Pero entre el volumen que aportan, si encima los llevamos oversize, apaga y vámonos. Este es la XS. Y el otro de mango en beige que os he enseñado antes es la S. Me lo veo anchísimo. Es que no es que me quede ancho, es que yo me veo muy gorda con él. Vamos a seguir combinando nuestra camisa de satén con la polipiel. En este caso con unos pantalones en color verde khaki. Podrían haber sido de cualquier otro color. Elijo el khaki por aquello de cambiar o salir un poquito del negro, que siempre es lo que solemos usar. La llevo por fuera por dar más opciones, pero quedaría también fenomenal por dentro. Por cierto, cuando aparecen las siglas OT al lado de algún producto que estoy enseñando, no significa operación triunfo. Significa otra temporada. Y en esta ocasión vuelvo a tirar de estola para abrigar el outfit y la vuelvo a poner de pico. Y ajustar la cintura con un cinturón dejando el pico de atrás libre. A continuación repartimos un poquito el rizo, acomodamos bien la parte de adelante. ¿Y qué tal? ¿Qué os parece? Divino, ¿verdad? Esto ya lo he hecho en vídeos anteriores. Es algo que uso mucho porque además te puedes poner un abrigo encima y vas a ir súper calentita. En este caso mucho más calentita porque me estoy poniendo el abrigo acolchado. La tercera opción de la que os hablé al principio, que también he encontrado por 60 euros rebajado. Tiene un cuello alto que le dé un poquito más de estilo. Aún así sigo sin entender por qué todos tienen cinturón, porque explicarme qué significa abrocharse el cinturón con una prenda así y convertirte en una verdadera croqueta andante. ¿Perdona? ¿Te llamas Barbie? Pues entonces no te puedes abrochar este abrigo. Pero bueno, suelto ya se le empieza a coger un poquito el punto, ¿no? ¿Vos era qué pensáis? Otra prenda que tenemos casi todas y que también podemos combinar con nuestra camisa de satén son los leggings efecto piel. En este caso los he elegido en burdeos para demostraros que hay más vida más allá del negro. Aunque los negros no fallan y acertáis seguro con ellos. En este caso a mí me queda corta la camisa, ¿eh? Para que quedara súper chula con los leggings tendría que quedarme un poquito más larguita. La de H&M sería perfecta. Si eres más bajita que yo, esta de Zara te quedará también fenomenal. Y una cosa que hay que tener en cuenta con el tejido satinado, con esta blusa en particular, es que crea volúmenes. Al reflejar la luz va a crear volúmenes normalmente en las zonas donde no queremos que los creen. Si tienes barriguita puede que te la resalte, así que intenta usar debajo prendas que te la ajusten un poquito. Y si tienes mucho pecho también te lo va a resaltar. Una opción para todas estas chicas es llevarla abierta con un top lencero debajo. Una camiseta, un top que no sea de satén. En este caso me he puesto el lencero porque son como el matrimonio perfecto. Y en particular este de Chincha Ravinha Shop en color maquillaje. Se agotó y ha vuelto a entrar ahora que es divino. Hacen un conjunto precioso. Y preparando el vídeo vi esta propuesta de aquí con doble camisa. Con la camisa denim y la camisa de satén. Y oye, me encantó la idea. Y yo la he adaptado a mi propuesta para hacer lo que yo necesitaba. Que era alargar un poco la camisa, alargar la parte de arriba llevando unos leggings. He solucionado el problema que tenía y me ha salido un look por capas que te mueres. Te pones tu jersey por los hombros, un cardigan encima. Y se ha convertido en un outfit perfecto para esas épocas de transición en las que por la mañana hace frío, después hace calor, después vuelve a hacer frío. A ver, en invierno me cuesta muchísimo ponerme falda, me cuesta muchísimo ponerme vestido. Más que nada es porque odio las medias. Pero como tengo que hacer propuestas para todas, estuve buscando. Y aparte de la falda lápiz, de la falda recta, que es compañera perfecta de una camisa de satén. O incluso una falda del mismo tejido, que también es algo que se suele hacer mucho. La propuesta que más me llamó la atención o que más moderna me pareció, más actual, fue esta de Zara con una minifalda. La camisa por fuera me parece juvenil, pero claro, no casa a la perfección con mi estilo. Y esto funciona así. ¿Ves una idea que te gusta, como es mi caso, pero que tú después no te pones porque la falda es muy corta, porque no quieres enseñar las piernas, porque si las rodillas, porque crees que no va a acorde con tu edad? Adáptala. Yo ya la he adaptado a mí, para empezar poniéndome medias y poniéndome botas de caña alta. Me siento mucho más cómoda enseñando el menos trozo de pierna posible. Además, he cambiado el patrón de la falda. Me he puesto una tipo skater que casa mucho más con mi estilo que una minifalda cortita estrecha. ¿Que tú sigues sin ponerte una falda tan corta? Pues un poquito más larga. Ahora, eso sí, ya no te puedes poner la camisa por fuera porque te va a deformar totalmente la figura. Pero bueno, te la introduces un poquito por el centro. Sí, la idea va a ser la misma. ¿Tu falda negra con la camisa de satén? Por cierto, las medias que llevo puestas es que no quiero que se me pase, porque a raíz del vídeo de la semana pasada tengo miles de preguntas, miles de comentarios sobre las medias falsas de las que os hablé. Para quien no lo sepa, son unas medias gorditas, pero que una vez puestas dan el aspecto de traslúcidas. Están forradas por dentro, por un tejido color piel, que va a dar esa falsa sensación de que llevamos unas medias mucho más finitas de lo que son en realidad. Y las preguntas que más se han repetido es el tema de la talla. Sí, son talla única, pero si lo de la talla única no os convence, buscad otras por Aliexpress, por Shein. Estas equivaldrían a una talla 3 o así de las medias habituales. Yo soy alta, mido los 75 y casi todas las medias siempre me quedan cortas y estas me quedan bien. Hay tres grosores o tres gramajes y la semana pasada os dije que las finitas del todo no las recomendaba porque eran demasiado finas y comprar eso y nada era lo mismo. Esta semana rectifico eso, me lo habéis hecho ver algunas de vosotras y sí que os digo que siempre van a ser más gorditas que una media traslúcida que compres normal. Un plus de abrigo siempre te va a dar. De hecho, las que llevo puestas en la imagen hoy son esas, las finitas. Otra cosa que me decís, ¡Ay, pues yo no voy a gastar 18 euros en unas medias de esas! ¿Para eso me compro directamente unas medias tupidas negras? Sí, puedes hacerlo, pero de lo que se trata es de que la tendencia este año, lo que está más moderno, es no llevar las medias muy tupidas, llevarlas un poquito más veladas y de ahí es de donde viene este invento. Si queréis subir de nivel cualquier outfit que llevéis con la camisa de satén, desabrochadla, poneros debajo un bralet, poneros debajo un bode de encaje, algo sexy, algo sensual, abrimos dos botones más de la cuenta y eso queda de muerte. Y en el caso de usar un abrigo, vuelvo a ponerme el negro acolchado de H&M para que lo veáis de nuevo y así me podáis ayudar a decidir, pero vuelvo a repetir que un blazer me gusta muchísimo más y si tu clima te lo permite, vuelvo a usar el de efecto piel, básicamente porque lo tenía afuera, pero podría haber sido cualquier otro. Otro básico que casi todas tenemos en casa y que va muy bien para abrigarte cuando llevas una camisa de satén son los jerseys de pollo de pico. De todos los colores que hay y de todos los colores que tengo, hoy elijo ponerme el color marrón porque me preguntáis muchísimo ¿El negro con el marrón pega? ¿Se puede poner negro con marrón? Por supuesto. Es más, yo ahora mismo tengo negro, marrón y maquillaje y fijaos que bien queda. Mi opinión personal es que cuanto más oscuro es el marrón, más raro lo vemos combinado con el negro porque se crea como una especie de conflicto. Sucede igual con el azul marino que es muy oscuro. Así que con estos dos colores, con el azul marino y con el marrón, siempre es mejor optar por tonos algo más claros. En este caso es un tono tabaco y no sé qué opináis vosotras, pero a mí me parece que quedan bastante bien. Voy a completar el look con algo que hacía tiempo que no usábamos que es con una riñonera. Y yo no podía haber elegido una negra o una marrón más discretita, no, no. Yo cojo una con estampado de leopardo. A mí esta me flipa, es de Goldberg, es un regalo que me han hecho hace muy poco y me encanta y me la tenía que poner. Pero a ti no tiene por qué gustarte. No apartes una idea de outfit que te gusta simplemente porque yo me he puesto un bolso que a ti te horroriza. Dale la vuelta, ponte un bolso más clásico con unos mocasines y directamente habrá cambiado de estilo. Es lo que decíamos antes de una de las características del satén. Y qué me decís, si os ponéis unas botas de suela track con una chaqueta de cuero, pues es otro estilo y lleváis el mismo outfit. Si a ti te gusta meter toques y meter elementos inesperados, como es mi caso, te gustará más la opción de la riñonera. Si eres de las que usan las bikers de cuero... Ah, por cierto, esta es del año pasado de Stradivarius y tiene la característica de que es más larguita de las que normalmente tenemos todas. Estoy encantadísima con ella, la estoy usando un montón y este año la han vuelto a poner en la web. Os lo digo por si os gusta. Y es que, amigas, en la vida de toda mujer llega una edad en la que todo nos gusta larguito y todo nos gusta que nos tape. Yo no sé por qué nos pasa eso. Y por supuesto, no hay ni qué decir que con un traje sastre, con cualquiera del color que sea, tu camisa de satén, pues sería también el complemento perfecto. Sobre todo, si vuestro traje tiene un corte muy masculino, sería la manera de contrarrestar ese efecto y darle el toque de feminidad que necesita. No hace falta que sea un conjunto, un traje del mismo color. Puedes usar tu pantalón sastre con otros blazers de otros colores que te va a quedar fenomenal, sobre todo si tu camisa tiene color neutro. En el caso de que no sea así, como es la mía, un dúo blanco y negro, un pata de gallo, una rayita diplomática... Todas esas piezas que tenéis en casa combinan a la perfección con cualquier color de camisa de satén que os pusierais. Y ya veis, amigas, lo fácil que es llevar una camisa con un tejido aparentemente de un nivel altito para cada día. Elíjela de un color que te favorezca la cara, que te dé luz, que verás que es más fácil de combinar de lo que tú crees. No quiero terminar sin agradeceros el que estéis ahí, el que esperéis mis vídeos cada semana. El canal va estupendamente. Me estáis dando una motivación y un subidón increíble. Solo tengo ganas de traer ideas y de preparar vídeos que os puedan servir o al menos hacer que paséis un ratito entretenido. Y si te perdiste el vídeo de combinar un vestido lencero, toca la fotito que te dejo aquí al lado. Sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!